Cruzar en los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mi ya siento que te necesito, que me enamoraba, poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, que en mi ya siento que te necesito, eso me pasaré, eso me pasaré, porque siento que te necesito por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acaba, que felicidad, si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acaba, que felicidad. y felicidad. Sería tu juguete por mi voluntad. este requintero